La tanatología es la ciencia que estudia el evento y proceso de muerte, duelo y cambios significativos en el ser humano. Y es extensiva a todo tipo de pérdida que se puede experimentar en el diario vivir. Es decir, que estos profesionales pueden intervenir en el proceso de pérdida de una mascota o hasta de un empleo. Podemos trabajar no solamente con el paciente con una condición amenazante o limitante de la vida, con el paciente moribundo, sino también con sus familiares, sus acompañantes reaccionando a esta pérdida y podemos también cuidar de los profesionales que están atendiendo el caso. Es importante destacar que el tanatólogo no sustituye ni reemplaza a los profesionales de la salud mental. Lo que sí es que podemos trabajar en equipo o si trabajamos de manera independiente, saber en qué momento debemos referir al profesional X según las circunstancias que estemos contemplando en el servicio. En Puerto Rico los servicios de tanatología se encuentran en desarrollo y expansión. Desde el 2006 se intenta que en la isla esta práctica sea reglamentada. Estamos en el intento y en el continuo interés de reglamentar la práctica de la tanatología a través de la propuesta de un proyecto de ley, el cual siempre se mantiene hasta el momento, ¿verdad?, en asuntos pendientes. Hemos tenido una trayectoria histórica larga, con momentos preciosos, con momentos de gran satisfacción. Otros momentos han sido un poquito más difíciles, pero yo persisto como peticionaria de la reglamentación. Si usted desea contactar a un tanatólogo certificado, puede acceder a la web espigaspr.com. Para Noticias 360, Jorge Negrón y Zoraida Asad Sánchez. Gracias.